El fiscal regional de Aysén, Carlos Palmaguerra, y el director ejecutivo regional, Juan Pablo Díaz Muñoz, se reunieron con representantes de diversos medios de comunicación, con el fin de dar a conocer los lineamientos de su gestión en el ámbito comunicacional. La intención de la Fiscalía de Chile, de la Fiscalía Regional de Aysén, y de este fiscal regional en particular, es que trabajemos mancomunadamente en la persecución penal en la región, que el Ministerio Público y la Fiscalía ocupe su lugar clave en dicha persecución, en la coordinación de los distintos organismos y de los organismos auxiliares llamados a la persecución penal. Y en eso creo que es fundamental la comunidad, es fundamental, por supuesto, todos los organismos del Estado y todas las organizaciones no gubernamentales que agrupan a la sociedad, que tienen que participar activamente en la difusión de información, en la entrega de información al proceso, porque el proceso penal sin la comunidad no tiene sentido alguno. Como Fiscalía no podemos investigar, no podemos seguir adelante si la víctima, si el testigo no siente confianza y no trabaja por la persecución penal. Y allí la labor de todos los organismos del Estado y de la Fiscalía de Chile en particular es asegurar que la comunidad esté informada, que la comunidad sepa y confíe en los organismos del Estado y en la Fiscalía, en los fiscales del Ministerio Público, para llegar a un feliz término en la persecución penal. Consultados sobre la violencia intrafamiliar y tráfico de drogas en la región informó. La violencia intrafamiliar y la violencia de género en particular en la región tiene una de las tasas más altas del país, es un problema desde el punto de vista de la delincuencia y nosotros nos vamos a abocar a trabajar coordinadamente en disminuir uso de estándar y sancionar penalmente a los responsables. En materia de tráfico de drogas y tráfico en pequeñas cantidades, la región de Aysén, desde el punto de vista comparativo con el norte del país, por supuesto, que tiene indicadores muy bajos, sin embargo es evidente que la droga está aumentando en la región y debemos trabajar como Estado y como Fiscalía y con los distintos organismos en la persecución penal del traficante, tanto en grandes cantidades como en pequeñas cantidades en las distintas comunas de la región. El fiscal realizó un llamado a la confianza en el sistema judicial, resaltando que es fundamental la denuncia para que el sistema funcione. La denuncia es fundamental para activar los distintos organismos que estamos encargados de la persecución penal. La mayoría de los delitos son de acción penal pública, donde la denuncia activa el proceso. Una vez hecha la denuncia, existen algunos delitos en los cuales el Ministerio Público va a seguir siempre investigando, y otros donde la participación de la vista es relevante. La víctima debe participar tanto en la entrega de información, los testigos deben participar en la entrega de sus testimonios, y ese aporte al sistema judicial penal es fundamental para que el sistema funcione. El modo fiscal regional destacó la relevancia que tienen los medios de comunicación en el trabajo que efectúa el Ministerio Público.